Bueno, ya sí, vamos a recibir, vamos a recibir a los hijos, parte de los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez. Tenemos a Tony Peña Guava, tenemos a José Fran Peña Guava y tenemos a Arleth Peña. Bienvenidos. Vamos a empezar con la dama, Arleth. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, tú eres esa niñita. Ponla de nuevo, mira. Vamos a ver. Esa eres tú. ¿Esa es usted? ¿Es usted esa o la otra niñita? No, no, esa es Techi Fatule. Esa soy yo, la que abre la ventana. La que abre la ventana. La otra es Techi Fatule, ¿verdad? Espérate y vamos, pero vamos a dejarla a ella que nos diga, espérate. Ay, ay, ay. Vamos a abrir la ventana, Rusky. Aguanta, vamos a ponerlo ahí, mira ahí. Y usted nos dice, ¿esa cuál es? Es ella. Soy yo. Esa es usted. Y entonces la próxima niña. Es Techi Fatule. Es Techi. Bueno, pues vamos del principio otra vez para verla usted ahí. Ahí vamos. Por fin de la esperanza, por fin se ha acercado mañana, por fin de libertad, por fin se acercan presente, mejor para nuestra mente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, por fin. Llega el aire limpio, caleme el corazón. Llega el aire puro, que me felicidad. Llega el aire fresco, de solidaridad. Llega el aire nuevo, de nueva libertad. Por fin, 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 por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Escuchando y recordando a papá Iván Ruiz. Esa soy yo la que le da el beso. Está muy emocionada. Beso de arte. Beso de arte. Beso de arte. Por fin. Por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Bueno, a mí también me emociona mucho, me emociona mucho ver ese comercial porque es de mucha esperanza. Es de mucha esperanza. Tony, Tony, José Fran, Tony es un amigo mío de infancia, ¿no? Doña Lala, la madre de José Fran, de Tony, una gran amiga de mis padres. Doña Lala, por lo menos iba tres o cuatro veces a mi casa, aquel balcón del Mirador Norte. Una gran amistad que me une a esta gente. Bienvenido Tony, bienvenido José Fran. Para mí. Gracias, Iván, gracias por tu invitación. Cuando ustedes ven esto, ¿qué les produce José Fran? Mira, Iván, bueno, primero agradecerte que tú estuvieras tan presente el día de hoy para rememorar un poco la impronta de Jorge Francisco Peña Gómez. Y cuando dices la relación de amistad profunda de nuestras familias, de tu padre y de tu madre, doña Gómez, y que eran más que hermanos de mis padres, y me alegra mucho. Y yo sé que para ti toca mucho por la relación afectiva que hemos tenido de toda una vida. Esto, para nosotros, esto es la reiteración de lo vivo que sigue José Francisco Peña Gómez para todos. Nosotros, no solamente su familia, sino para todo el pueblo dominicano. Es el político de mayor influencia que existe en la República Dominicana. Y lo seguirá haciendo porque su impronta está en todas las fuerzas políticas del país. José Francisco Peña Gómez no ha, no su legado ha ido más allá del PRD. Hoy, de 27 partidos, por lo menos 18 o 20 partidos, tienen vínculos ideológicos, programáticos, de admiración, de respeto con José Francisco Peña Gómez. O sea, la realidad es que Peña Gómez sigue estando más vivo que nunca. Yo quiero, José Frank, quiero pedirle disculpas. El tiempo es el gran problema de la telerealidad, porque surgen muchas cosas. Vamos a tener a Arleth, a Tony. Tony, quiero que des la bienvenida también, antes de irnos a este break comercial y desarrollar el resto de lo que quede con ustedes. Tony, mi gran amigo Tony, ¿cómo estás? Aquí en el comando de campaña salí de unas juramentaciones que tenía ahí arriba con el candidato de Luis Abinadero a mi oficina para estar presente aquí porque no me da tiempo de llegar a la casa. Gracias, Iván, por recordar al doctor José Francisco Peña Gómez. Casualmente, José Frank y yo tenemos la Fundación José Francisco Peña Gómez. Este fin de semana estuvimos en Santiago, estuvimos en La Romana, en la capital, entregando comida, entregando utensilios médicos, entregando electrodomésticos con la Fundación. Al igual que Arleni, que estuvo también en Villalta Gracia. Porque nosotros dijimos, en vez de hacer algunas actividades del doctor Peña Gómez en medio de esta pandemia, ¿qué hubiera querido el doctor Peña Gómez? Yo creo que hubiera querido estar con su gente. Entonces, nosotros preferimos hacer algunas inversiones personales de amigos y estar en la calle ayudando a la gente en esta situación de la pandemia que tiene tantas necesidades. Y la verdad es que nos sentimos bien porque yo hubiera pensado que si Peña hubiera estado vivo, hubiera estado ayudando al pueblo dominicano y nos hubiera estado instruyendo también a trabajar con el pueblo dominicano. Tony, Arlete, tengo entendido que creo que está escribiendo un libro de su padre, ¿o me equivoco? Así es. Es un libro que realmente mis hermanos son de los protagonistas, que me hablan de lo que fue el padre, porque ellos vivieron una etapa que yo no viví junto a mi padre. Y me hablan sus amigos, me hablan adversarios políticos, me hablan la gente del pueblo. Y es un libro muy emotivo, porque es un libro que aparte de que te habla de superación de lo que fue el doctor Peña Gómez, también te habla de historia y te habla de lo que pasó este ser que amó tanto a su país y a su pueblo para poder posicionarse y romper la tara social de que una persona de color no podía llegar tan lejos. Yo quiero, a mí me emociona mucho esto, repito, porque por la cercanía, sobre todo con doña Lala, la gran Lala, que yo veía casi siempre en mi casa. Era una visita casi diaria allí y era un amor de mujer, de persona noble, buena, entregada a sus hijos. Pero también la nobleza de Peña Gómez. Yo creo que no habían pasado, esto él lo hizo como unos 10 días antes, ustedes me dirán. Yo creo que uno de los hombres y políticos más calumniados, más vapuleados, fue este señor Peña Gómez. Y aún así, parece que en su corazón no habitaba odio. Porque miren lo que él hizo días antes de morir. A pesar de que probablemente uno que otro asesor decía, estamos en plena efervescencia, esto quizá no es lo estratégico. Él no le importó, él dejó y colgó esto para siempre. Luego de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Iván Ruiz, te escucho. Vamos a aprovechar estos minutitos. Qué lástima que el tiempo se nos vaya volando. Alet, ¿qué recuerdas de tu padre? Todo. Realmente mi papá era una persona muy cariñosa. Olvidar a mi padre es olvidar que yo existo. Papi siempre estaba pendiente de todas mis cosas. Mi papá iba al colegio. Mi papá en fecha de cumpleaños celebraba conmigo mi cumpleaños. No hubo un momento de la historia que mi padre no estuviera conmigo en un detalle, ya sea para Reyes, para mi cumpleaños. O sea, mi papá era una persona sumamente cariñosa. De hecho, hasta el día que mi padre murió, realmente nosotros teníamos un contacto muy directo de hasta, así decirlo, o sea, cuando me daba miedo dormir con él. O sea, yo dormía en el medio de Peggy. Y realmente fue una persona muy mía, muy cercana. No fue un político distante, sino un padre, realmente. Muy bien. Tony, Tony, tu padre, ¿qué tú recuerdas de él? Bueno, Juan, ¿tú sabes qué? Aparte de que nosotros los primeros años nos criamos con el apalancado, donde nacimos y nos criamos José Frank y yo, y Luchi, y después en la 30 de marzo. Tú sabes que los últimos años... Mírate ahí, Tony, ese no eres tú. Sí, soy yo, Juan Líder, en la Argentina. Sabe que en ese caso a mí, a José Frank, nos tocó vivir muchos episodios porque trabajamos para él. Primero usted fue presidente de la juventud, en el partido posteriormente yo. Y todos esos años yo vivía permanentemente visitando el país, trabajando para él. Inclusive en la papa final de su vida, yo despachaba desde el despacho del doctor Peña Gómez, cuando estuvo el partido. Porque hacíamos grandes trabajos en ese momento, de crecimiento para la campaña del partido revolucionario americano en ese momento. Y había una relación demasiado fluida y además visité más de 50 países con él. O sea, yo sí sé el tratamiento que se le daba a José Francisco Peña Gómez fuera del país. Se daba un tratamiento de presidente de la república. Cuando se llevaba a Peña Gómez a cualquier parte del mundo, había llegado una persona que tenía una titularidad igual que un presidente de la república. Así es, José Frank. Lo más brevito posible, por favor. Mira, tú sabes que hablar de papá para mí, o para Tony, es lo que Tony decía. Nosotros no solamente era nuestro padre, era nuestro líder. Y nosotros dedicados 24 horas al servicio y a la causa que representaba. Para nosotros, con la muerte de papá, su desaparición física, hubo un compromiso de establecer su legado. Bueno, papá sabía que a la muerte de este gran líder, era imposible que un solo partido pudiera avergar tantos líderes en su seno. Y realmente estábamos preparados para la construcción de este Peña Gómez mismo silvestre que existe en todo el país. Y que, como se decía, están todas las organizaciones políticas. Por eso que su impronta y su legado va a ser permanente. Muy bien. Yo creo, localizamos a Miguel Vázquez, uno de los nietos. Obviamente, esto lo hemos hecho un poquito rápido. Peña Gómez, ustedes tienen hermanos también, hermanas. Sobre todo hermanas que no están, que no hemos podido tenerlas a todos. Pero ustedes son parte de los representantes. Creo que tenemos a Miguel Vázquez que es... Miguel estuvo aquel día, yo creo que en siempre joven. Cuando Peña Gómez nos visitó en el 92. ¿Tú eras el carajito que estabas ahí, Miguel, o no? ¿Me escuchas? Y le escucho. Mira, Miguel, narra Iván Ruiz. Bienvenido y perdona la demora y todo, la verdad, hacerlo tan apresurado. Dice Iván que hubo una vez que entrevistó a Peña Gómez, ¿verdad? En siempre joven. Siempre joven y había un niño con él y Iván pregunta si ese niño eras tú. El niño y sigo joven. Perdóname, eres tú y sigues joven, el que está viejo es él. No te apures que yo me voy a afeitar, mañana vengo joven. ¿Qué recuerdas de tu abuelo, Miguel? Rapidito, que nos quedan dos minutitos. Mira, yo no quiero redundar. José Francisco Peña Gómez, yo recuerdo lo que recuerda la gran mayoría. Del pueblo dominicano. El amor al prójimo, la solidaridad, la empatía. Él siempre está pendiente del más desvalido. No importa que se reuniese un día con mi terrán, al otro día con el más humilde. De cualquier cañada, de cualquier sector popular de su país. Yo creo que el mayor legado que dejó José Francisco Peña Gómez a sus familiares, a los que llevamos su sangre, pero sobre todo a todo el pueblo dominicano y a la humanidad. Es su don de gente y su sentido humano, su dolor por los demás. Muy bien. Alet, el libro, en este minuto que nos queda, ¿cuándo saldría? Me parece interesante que la nueva generación conozca a un líder de esta dimensión totalmente desinteresado. Nunca tuvo esa ambición que uno ve en los políticos de hoy día, prácticamente, casi sin excepción, me atrevo yo a decir. O sea, ¿qué contará ese libro? Mira, por eso fue que de verdad decidí hacer el libro de la historia de mi padre. Porque realmente, sin decir que mi padre fue una persona que pocos pueden compararse de verdad con lo que fue el doctor Peña Gómez. Yo quería que conocieran su historia, que conocieran la entrega, su sacrificio, su lucha. Y que realmente sea de motivo, o sea, sirva de inspiración para muchos jóvenes que hoy ya tal vez no conocen lo que fue el doctor Peña Gómez. Y que su obra esté vigente en ellos y que les sirva para que sea un motor de arranque y que él pueda, así como era el líder de las masas y que amaba tanto a su país, así mismo sirva de inspiración para ellos. Quiero agradecerles. Realmente el libro iba a salir ahora, la puesta en circulación era ya, yo pensaba hacerlo para el día de su cumpleaños, pero realmente en vista de la pandemia que acontece, nosotros decidimos parar. Y será para este año, Iván, depende cómo sigamos y depende cómo siga, continúe la pandemia. Gracias, Arleth. Porque realmente quiero que sea... Con el perdón, discúlpame, gracias al canal que me ha dado este minuto, gracias a Tony, gracias a José Fran, Arleth, a Miguel, al resto de los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez. Un ejemplo de liderazgo, de político y de honestidad, como lo fue igual Juan Bosch. Qué lástima que este país se perdiera tener un presidente de ese calibre, de ambos, de Juan Bosch y Peña Gómez. Juan Bosch nada más fueron 6, 7 meses en el 62. Nos vamos así, Iván Ruiz, mañana nos vemos.